Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es María Andrés, soy la dueña de Wilshire Professional Services y quiero nada más compartirles porque para mí es importante que hagamos conciencia de quedarnos en nuestras casas y es porque estamos cuidando a las personas que son más vulnerables como son nuestros abuelos, nuestros padres y nuestra familia en general. No salgamos de nuestra casa si no es para hacer cosas esenciales como comprar o ir a la farmacia. ¿Por qué? Porque si nosotros salimos y empezamos a no tener conciencia de esto, no estamos ayudando y no estamos siguiendo las reglas del Departamento de Prevención y Control de los Virus. Podemos nosotros hacer conciencia y salir adelante, protejamos a nuestra comunidad y protejamos a nuestras familias. Muchas gracias y quédate en casa. Gracias. 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 Gracias.